El que se regala, los redes cansamos de usar esta frase y ahí nos cansamos El tema del invierno, hicimos el del verano, pa' zona en el bailo, otra vez con mi hermano, gato Y allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Bailando mentanga mientras la vacilo, si pinta unos gramos, se viene conmigo Primero está mochelo, después estaba del año, se me subió al trucho y yendo, no, llegando Allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Allá le están dando, allá está entrando, allá está tirando y allá está bailando Son a su lado todo el ritmo, eh Y allá le están dando y nos pide permiso, si escucha a los pibes ya baja pa'l piso Si quieres fiestita, alto que nos vimos, de tomar el nabel nos compra con vino Baje tanto oro, si sos alto en oro, con par de champetas yo siempre corono Somos remanijas y nunca paramos, sin pinta de lástera y nos mandamos ¡Petro Rodríguez! Allá le están dando ¡Yo juego más! Allá le están dando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.